Bueno, yo siento que la gente tiene que comprar el Spotlights porque viene lleno de energía. Es un disco muy sincero, mucho movimiento, van a encontrar mucha inspiración también. Y este disco es una prueba de que los sueños, cuando uno se los propone y trabaja fuerte y constante, puede lograr esos sueños. Entonces sentimos que el que piense así y esté dentro de esa filosofía de vida, de pensar positivo, de lograr los sueños y ser una persona luchadora, van a encontrar en este disco inspiración y mucha energía hacia la vida. Entonces por eso lo tienen que comprar.